Bueno, te saluda Aurelia Flores y lo que más amo es compartir técnicas y herramientas para este cierre de año hermoso y también como apertura. Hola, Iri, muy buenas noches. Vamos a compartir tres cábalas desde la numerología y metáforas vivas con programación neurolingüística para este año 8, este 2024, ¿sí? Entonces, si ya lo vas a ver en vivo o diferido, quiero darte las gracias. Hola, Sofía, muy buenas noches. Asimismo, voy a invitarte a que puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales, con tus amigas, con las personas que les encanta esta parte mística, ¿no? Como es las cábalas, la numerología y algo más racional, algo más científico, pues las metáforas, ¿sí? Entonces, gracias por conectarse y vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, ¿qué son cábalas? Es un ritual de la mente inconsciente, es una acción que realizamos con un propósito, ¿sí? ¿Y qué son las metáforas? Son historias que también la mente inconsciente del ser humano acepta y existen en su vida cambios trascendentales, ¿sí? Entonces, teniendo claro esos dos conceptos y también teniendo al medio esta herramienta maravillosa como es la numerología, que, por cierto, ya me ha llegado mi agenda numerológica de la numerología y ya estamos organizando, ¿no? Todo el mes de enero, ¿cómo va a ir? Bueno, entonces vamos a iniciar. Tres cábalas desde la numerología. Los números no mienten, ¿sí? Los de los números siempre serán nuestras guías. En términos simples, el día de hoy, si te pregunto cuántos años tienes, si te pregunto cuántos hijos tienes, si te pregunto cuánto has vendido, cuántas son tus ganancias, cuál es el número de tu DNI, cuál es el número de tu celular, todo se resume en números. Entonces, los números es una herramienta que te permite conocerte, te permite guiarte en tu vida de forma cualitativa. Estamos hablando de numerología pitagórica, ¿sí? Y vamos a compartir tres cábalas, uno en el amor, uno en el dinero y en la salud. Porque ya nos dice Tony Robbins que el éxito solo es en un área, solo puede ser en el amor o solo puede ser en el dinero, pero la prosperidad es en todas las áreas y sí se puede tener, ¿sí? Entonces, desde la numerología ya nos estamos aperturando para este año 8. Hola, María, muy buenas noches. Gracias, hermosa, por conectarte. Y bueno, desde la numerología, una forma, un acto, una cábala es comprarte una planta, ¿sí? Es una planta. Entonces, en esta noche quiero que escribas cuál es tu flor o tu planta o tu semilla favorita. Escríbelo, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer con esa planta? El primero de enero, así es, el primero de enero vas a plantarlo o vas a cambiarlo de maceta o lo vas a sembrar en tu jardín. Y desde la numerología tú ya sabes cuál es tu esencia. Vamos a hacer una réplica. De acuerdo a tu fecha de nacimiento, por ejemplo, si eres uno, yo soy diferente, entonces puedes comprarte una planta excepcional. Puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama esa planta? Una planta única, que no es fácil encontrar, ¿sí? Si eres un 5, una planta que te inspira la libertad. Si eres un 7, una planta sabia. Puede ser el bambú, ¿no? Si eres un 11, algo más místico. Por ejemplo, puede ser, hay una planta que absorbe todas las energías negativas. Es lengua de suedra, ¿sí? Aquí ya me dicen, Aide dice el girasol, súper. María, ¿qué flor? Hay muchas flores, ¿qué flor? Una flor. Si eres dos, puedes comprar una planta acompañada con tu hija, con tu mamá o con alguien, ¿no? Que ambas puedan sembrar esa planta. Un 4, yo doy resultados, dice. Entonces, un 4, tal vez puede formar un mini huerto o un mini jardín, porque ya les gusta los resultados. Y si eres un 8, algo más grandioso, ¿no? Y si eres un 22, pues las mejores flores, ¿no? Porque desde tu esencia, vas a plantar esa, vas a elegir esa planta, ¿no? Bueno, entonces, teniendo ya claro ello, si eres un 3, dice yo brillo. Una planta para el 3 puede ser tal vez un girasol, para un 6, la rosa, porque es delicada, y un 9, yo trasciendo. Entonces, de acuerdo a la numerología, tú elige una planta desde tu esencia, ¿sí? A mí me gustan las rosas súper, Sofía. Entonces, rosas y claveles, ¿sí? Entonces, eso es la primer cábala. Vas a hacer el primero de enero. ¿Y qué vas a hacer? Cada día, por 21 días, o sea, desde el 1 de enero hasta el 21, vas a hablarle de forma positiva a esa planta, ¿sí? Vas a hablarle de forma positiva a esa planta, una afirmación positiva. Por ejemplo, Aide, María, las chicas que están conectadas en esta noche. ¿Cuál es su, cuál es su contrato? Bueno, no todas han estado en uno de los talleres de Mujer Bien Prosperidad, pero hay un contrato, ¿no? Por ejemplo, mi contrato mío, les voy a dar el ejemplo, es este, yo soy una mujer, una mamá, y una esposa, y una emprendedora exitosa. En los tres aspectos, exitosa. Entonces, tú y tu afirmación, ¿cómo es? Yo soy, por ejemplo, yo soy María, soy una líder poderosa, porque sé que María trabaja en marketing. Por ejemplo, Sofía, yo soy una gran mujer, es decir, cualidades que a ti te empoderan, ¿sí? Y por 21 días vas a decir, es una cabala muy larga, sin embargo, también tu inconsciente lo va a comprender, porque recuerda que ahora tú eres la única responsable de tu felicidad, y tú eres la persona más importante. No hay nadie afuera quien te hace daño. ¿Sí? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, puedes escribirlo, ya sea que estás viendo diferido, o estés viendo en vivo. Entonces, esta primera cabala lo vas a hacer el primero de enero, ¿sí? Y te vas a orientar desde la numerología, con qué planta te identificas, ¿sí? Vamos por el segundo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Si les pareció súper, escribe 111 en el chat, y así sabré que todo está perfecto para seguir. A ver, vamos a esperar, si se está comprendiendo, si se está viendo, para continuar. Ok, gracias. Ahora vamos al segundo. La salud, la salud, ya las diferentes universidades de California, Harvard y otras, ya están aceptando que la salud no solo tiene que ver con la mente o con el cuerpo, sino es unido. Entonces, si tú quieres tener buena salud, la clave son tus pensamientos. Y desde la numerología, la cabala que este año yo te invito a hacer, es alinearte con los días, las colores y los arcángeles, ¿sí? Esto es muy hermoso. Por ejemplo, en el caso de Aurelia, trabaja mucho con el arcángel Gabriel, porque el arcángel Gabriel también representa el número 3. Y cuando yo me enteré que iba a tener mi bebé, me enteré un 30 de agosto. Y mi niño también nació un 3, del mes 3. Entonces, sé que, sé que estoy guiada por el arcángel Gabriel. ¿Sí? Los números siempre te van a guiar. No es casual que el día de hoy haya iniciado a hacer esa transmisión, que tú te hayas conectado, porque muchos ya están descansando esta noche. Los números siempre nos hablan. Entonces, el primero de enero, a ver qué día caen, el primero de enero caen un lunes. Entonces, el día de lunes, yo te invito a que puedas usar el color amarillo. ¿Sí? Ya sea tu blusa o un carmín o tu mesa arreglarlo. Es decir, utilizar el color amarillo. El amarillo representa virtud y sabiduría. Y trabaja con el arcángel Jofiel y te va a permitir vibrar en eso. O sea, vas a iniciar el año desde esa vibración de la sabiduría. ¿Sí? Y el día martes, que cae el 2 de enero, acá estoy viendo la agenda, con mi agenda estoy viendo, desde mi agenda numerológica. Y justo desde la numerología, el martes, el 2 de enero, nos dice que está enfocado en revisar nuestras metas, objetivos, la capacidad de hacer cambios de mentalidad. Entonces, el día martes, esta color, el color rosa, virtud, amor, el día de hoy yo me puse esta ropa porque quiero conectar desde el amor, mi nene acaba de dormirse, entonces estoy aprovechando este tiempo sirviendo, porque si Dios te dio un don, tienes que utilizarlo. ¿Sí? Entonces, eso nos va a permitir vibrar en el amor. Y el amor sana, el amor es una fuente del todo, de la unidad. Y el día miércoles, el blanco, el arcángel Gabriel, el color, rayo blanco, virtud, purificación, el día miércoles. ¿Sí? Y justo nosotros ya nos estamos alisando también para salir de viaje con, con mi familia, y con mis familiares, con mi familia política, y vamos a recibir el año nuevo con, todos con blanco, ¿no? Trabajando también con el arcángel Gabriel, que representa la virtud y la purificación. Y el día jueves, el arcángel Rafael, que es el verde, color de rayo verde, virtud y sanación. El arcángel Rafael trabaja con el color verde. Si tú en algún momento ves a una persona enferma o un accidente en la calle, también tú puedes cerrar los ojos y decir, invoco al arcángel Rafael y le baño a esa persona con color verde. Este verde, el verde, el verde lechuga, ¿no? Es el cactus. Entonces esa color. El viernes, el rojo, que es el arcángel Uriel, color de rojo, que representa la virtud y la prosperidad. Y como saben, Aurelia tiene también este proyecto grandioso, Mujer vive en prosperidad, y usa el vestido rojo. Con rojo salgo cuando estamos en ese tema de prosperidad, ¿sí? Entonces el viernes con rojo. El sábado el color púrpura, que representa transmutación. El color morado. Y justo ya para conocer todo este mundo de la numerología angelical y la numerología, también nuestros maestros nos invitan a prender vela color morado. También si tú quieres transmutar algo, puedes prender tu vela morado, ¿sí? Bueno, ¿qué les está gustando hasta aquí? Si es así, escribe 2-2. Y así sabré que estamos en onda. Escribe 2-2. Y el día domingo, ya en la primera semana, que cae un 7, el 7, y desde la numerología que nos dice, es cierre de semana. Confrontar varias viejas ideas y paradigmas, revisar y analizar los antiguos objetivos y planes. Es momento de mirar el futuro, cambiar metas y conectar con la vida una visión nueva. Entonces, el domingo, usan el color azul, azul índigo, el arcángel Miguel, el arcángel Miguel, que nos trabaja de la fe, la voluntad y el poder, ¿sí? Y si algunos ya trabajan también en Hoponopono, pues el azul índigo es maravilloso, ¿sí? Entonces, esta segunda cábala te va a hacer por 7 días, porque representa los 7 días de la semana, te representa los 7 colores del arcoíris, representa los 7 arcángeles, ¿sí? Bueno, veo que estamos queriendo 2-2, súper, si te está gustando esa transmisión, voy a invitarte a que en este momento etiquetes a 7 amigas, ¿sí? Para que se te queda esta información. Etiqueta a 7 amigas, a tus socias, a tus amigas, a tus colegas, etiqueta a 7 amigas. Mientras tú vas etiquetando, voy a traer mi vaso de agua y para compartir ya el tema muy importante, cómo es el dinero, ¿sí? Entonces, en breve, regreso, para que se te quede la información. Gracias. Gracias. En tu grupo de familias, en el chat de tu familia, en donde tú quieras, ¿sí? Entonces ahora nos vamos al dinero. El dinero. El dinero es energía. Hola, Wilson. Muy buenas noches. Wilson desde Japón, ¿verdad? Gracias, amigo, por estar aquí. Te invito a que puedas compartir en las diferentes comunidades. Sé que tú eres un gran líder, como un alma nueve, siempre compartiendo con la humanidad. Ahora vamos con el dinero. El dinero es energía. Y esta cábala, sin importar qué religión perteneces, es muy importante. Porque es un nuevo año, queremos la bendición de Dios. Y un libro muy, muy sagrado, se podría decir, un libro muy antiguo, es la Biblia, ¿verdad? Y en la Biblia voy a invitarte a que también por siete días, estas cábalas, como has visto, tal vez es la primera vez que tú escuchas estas cábalas, pero lo vas a hacer por siete días, ¿sí? Y en términos de Napoleón Gil, no se te va a dar algo a cambio de nada. Tienes que hacer algo extra. Entonces, esta cábala del dinero, porque el dinero simplemente es energía, ¿qué vas a hacer? Uno, primero vas a agradecer por lo que vas a leer la Biblia. Y después de leerlo, en Deuteronomio 28 vas a poner tus billetes. Pueden ser billetes de 20 dólares, de 100 dólares, de lo que tu corazón da a conocer. Y vas a leer por siete días, el Deuteronomio 28. ¿Por qué esto? Porque aquí te dice todo. Mira, que hay una parte muy bonita que me gusta. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. También dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas. Bendita será tu canasta y tu arteza al amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Es decir, bendito será todo. Y cuando todo está bendecido, pues el dinero llega. Y aquí hay una parte muy bonita que a mí me gusta y dice así. Te abrirá Jehová un buen tesoro del cielo que enviará la lluvia a tu tierra en su tiempo. Dice, en su tiempo, no sé si este año 2023 el dinero que tú has querido ha llegado, pero ese 2024 va a llegar. Y dice, y para bendecir toda obra de tus manos. Con las manos trabajamos, con las manos hacemos. Y mira, esto es algo muy hermoso. Y dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Imagínate que hay una promesa de Dios que te dice que tú no vas a vivir endeudado. Tú vas a prestar. ¿Te imaginas? Y cuando lo haces por siete días, se va a activar porque primero vas a orar, vas a leer y vas a agradecer y vas a poner tu billete. Pero cada frase, cada arreglón te va a dar una sabiduría. Nosotros lo hemos hecho con mi hermano por 21 días y ha sido muy revelador. Entonces, esto es tu cábala para este 2024. Leer por siete días de Autonomio 28 y tiene tres partes. Primero, horas agradeces para que el Espíritu Santo, que la divinidad, que tu parte santa tuya pueda aperturarte este libro. Y luego de leerlo, el tercero, pones el billete, ¿sí? Entonces, esto es una cábala con conciencia. Desde la numerología, vas a hacerlo por siete días. ¿Por qué? Porque por siete días también te van a acompañar tus arcángeles. Cuando somos niños, todos tenemos nuestros ángeles, nuestros arcángeles. Pero de adultos a veces nos dicen, eso no existe. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos, ¿no? Y en el caso de Aurelia, pues gracias a la llegada de Jared, también trabaja con el arcángel Gabriel, ¿sí? Y también aquí hay un buen datazo. Las colores te permiten con quién estás acompañado, ¿sí? Gracias, gracias a los que están conectándose. Igual te invito a que puedas compartir con siete personas. Y estas son las cábalas para este año. Tu planta, tus ropas de color cada día, los siete primeros días de enero. Y por siete días también leer. Ahora viene, ¿qué tal? ¿Les gustó hasta aquí? Si es así, escribe 333 para seguir continuando. Escribe 333 para seguir continuando. Ya sea que estás viendo en mi ferido o estés viendo en vivo. Ok. Entonces ahora pasamos a metáforas vivas. ¿Qué son las metáforas? Las metáforas son historias, ¿cómo se podría decir? A ver, ¿cómo les explico? Metáforas. Metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es una historia que contiene un mensaje para el inconsciente. Donde no se dice que es algo bueno o algo malo, simplemente se da a conocer y en ella hay un cambio en tu vida. ¿Sí? Y en PNL trabajamos bastante con las metáforas porque es una forma de trabajar con el jefe. El jefe de nuestra mente es el inconsciente. Sofía nos dice, disculpa, ¿dónde pongo el dinero? En Deuteronomio 28. ¿Sí? Tómale un screenshot de Deuteronomio 28. Vas a leer y allí le vas a poner tu billete. ¿Sí? Entonces seguimos. También vamos a compartir tres en las tres áreas. Una es en el amor. Y aquí sí te voy a invitar a que vas a hacer una obra social grande porque vas a plantar un árbol. ¿Sí? Vas a plantar un árbol ya sea en tu casa, en un jardín, en un bosque. Vas a buscar algún lugar. ¿Sí? Y la metáfora viva es esta, que todos los cambios no nacen de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Y como tú has plantado un árbol, de aquí a 10 años tú vas a volverlo a ver. Y sé que de aquí a 10 años tu vida va a ser distinto, va a ser diferente. Porque estás trabajando con tu mente inconsciente. Estás trabajando con metáforas vivas. Historias que tú misma lo vas a hacer. También esta tiene que ver con cómo damos nuestros servicios, nuestros productos a la humanidad. Porque lo que tú das, ya sea con lo que tú vendas, ya sea productos de salud o productos de belleza o coaching, a lo largo del tiempo vas a ver el resultado de esa persona. Y para la metáfora del amor, vamos a hacer esta. Seguimos ahora con la metáfora de la salud, metáfora viva. Cada persona habla de su propia perspectiva. Por ejemplo, la persona de aquí ve el 6 y la persona de acá ve el 9. Entonces, nadie tiene la razón. Él tiene su verdad, tú tienes tu verdad. Y esto se ha formado por su forma de pensar, por su ambiente. Entonces, ese 2028, esta imagen te va a permitir a ser más flexible. Te va a permitir a saber tolerar. Y eso, a la larga, ¿qué te va a dar? Te va a dar salud mental, física, espiritual. Porque cuando uno quiere tener la razón, pierde. ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Yo, desde la llegada de mi niño, soy más consciente de mis emociones. Yo prefiero ser feliz que tener la razón. Y esta imagen te recuerda a eso, ¿sí? Cada vez que tú quieras discutir con alguien, recuérdate de esta imagen, ¿sí? Puedes tomar un screenshot y pegarlo en tu oficina, en tu sala de reuniones o en tu cocina. Es decir, donde tú paras más para que tú, este 2028, cuidas tus emociones. Porque cuando tú vibras desde el amor y sabes que es perspectiva y no es la verdad absoluta, tu mente florece. Y si tu mente florece, tus palabras son del amor, tus sentimientos del amor y, por lo tanto, tienes una salud adecuada. ¿Qué tal? ¿Les gusta esta imagen? Escribe 333 si me estoy dejando entender. Y nos vamos ya ahora con el dinero también, en esta parte de DPNL. Ok, perfecto. Ahora nos vamos con esta parte. Esta parte de la, esta parte aquí lo, aquí está la numerología y también está PNL. Anita nos dice 2028, 2028, a ver, ¿cuál es la pregunta hermosa? Dice, para activar el código sagrado, como ustedes saben, el código sagrado sale de la suma de tu cumpleaños, del día, del mes y del año, tu código sagrado. Tu código sagrado se activa repitiendo ese número que te ha salido 45 veces y al final diciendo gracias, gracias. Por ejemplo, Aurelia nació el 6, del 9, del 89 y todo sumando en un solo dígito sale 9. Con el 9 yo puedo activar mi poder, activo mi parte armónica. Tu código sagrado es eso. Y en este momento, como una metáfora viva, como una cábala, para, ya enfocándonos en los negocios, los anteriores era como más personal, pero esto va a enfocar los negocios, para activar el código sagrado del ángel de la abundancia hay que afirmar, yo merezco riqueza en mi vida, atraigo la prosperidad y llamo al ángel de la abundancia. Luego repito 45 veces y se termina en el trío de 3 veces gracias. Ahora depende de ti que quieres hablar, que quieres afirmar, que quieres atraer. Por ejemplo, tú estás viendo que en tu negocio hay un bloqueo de la prosperidad. Repite ese número 79, 45 veces y al final dices gracias, gracias, gracias. Porque 3 veces gracias representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representa la Trinidad, la Sanidad de la Trinidad, representa el Caipacha, el Ucupacha, el Jatupacha. El 3 representa el brillar, representa el comunicar, ¿sí? Y el código de limpiar el terreno de la prosperidad, el 773, para activar el milagro de la prosperidad, el 4418, para abrir caminos, caminos nuevos en tus negocios, 691. Repites este número 45 veces y terminas 3 veces diciendo gracias. Y si quieres, si tú quieres tener un nuevo empleo, repites el 16, 700, 45 veces y al final gracias, gracias, gracias. Y para tener éxito en el empleo, repites 52, 51, 1. Para el código del dinero fluye hacia nosotros, el 11, 11, 22. Como ves, estos números son maestros. Para atraer nuevos clientes, 71, 58, 8. Para mejorar la situación económica, 57, 0, 1. Y para liberar los problemas económicos, 68, 608. Repites 45 veces y se termina diciendo gracias, gracias, gracias. Entonces, es los primeros 7 días del año, del 1 de enero al 7 de enero, lo que tú quieres trabajar, activas este poder, ¿sí? Activas ese poder. Entonces, con eso hemos terminado. Estoy muy feliz y muy agradecida porque se han conectado. Vamos a darnos 10 minutos más. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, si te está gustando, si te ha gustado, escribe 4-4 para saber que esta cábala vas a ponerlo en vida, ¿sí? Ahora, si puedes escribir tus preguntas abiertas y si tú deseas tener cábalas o metáforas vivas, personalizadas, el día de hoy tenemos 5 cupos para las primeras 5 personas a un precio módico. Me puedes escribir al 9, 41, 98, 90, 15 con la palabra quiero una cita de cábala y metáfora 2024. Me escribes con eso, a ver, 41, 98, 15 y a las 5 primeras personas el precio es de 99 soles. O sea, es un precio que sé que te va a multiplicar en este año 2028, ¿sí? Solo tenemos 5 espacios. Allí está el número. Tienes hasta el día de mañana para que puedas yapear o transferir, ¿sí? Y por último, mientras van haciendo sus preguntas, yo quiero compartirles aquí una metáfora viva que nos enseñan en la Escuela Superior de TNL, que es muy poderosa. Como me voy a mudar de casa, estoy recién desenvolviendo las cosas. Y esto, adivina qué es. Esto es la última, la última, la última cábala que es muy poderoso. Es muy, pero muy poderoso para que tú puedas hacerlo, ¿sí? Es un regalo que me trajeron de Brasil. Y justo me trajeron un regalo y en las clases nos compartía esta metáfora valiosa para poder atraer la prosperidad plena en todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces, si tú tienes alguna pregunta, escríbelo, por favor. Ya sea en el área del amor o del dinero. Mientras vas escribiendo, voy a buscar una tijera para cortar y mostrarnos de qué trata esto. Y si quieres un acompañamiento personalizado de una cábala, de acuerdo a tu número, de acuerdo a tu negocio, a tu relación de pareja, ya tienes mi número al 941-98-9015. Y diga, quiero mi cita de cábala y metáfora del 2024. Y accedes al bono. Recuerda que solamente hay 5 cupos. Después de esos 5 cupos, pues el precio normal que es 333 soles, ¿sí? Entonces, ahora puedes hacerlo. Ok. Acá hay una pregunta, nos dice, María nos dice, mi pregunta es, ¿dónde lo planto el árbol? Puede ser en una maceta, en el parque, en algún lugar que tú deseas. Hermosa. Entonces, algo muy valioso desde el inconsciente colectivo y desde la conexión de la divinidad es esto. Aquí no importa qué religión, profesas, lo que importa es el acto. Y es esta. A ver. ¿Cómo se llama esto? Pueden verlo. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama? A ver, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Un cofre. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, ¿qué más tiene esto? Esto es algo muy poderoso y muy valioso. ¿Qué más? ¿Qué es? A ver, a ver. Un cofre frío, frío. Bueno, gracias, agradecer. Han llegado dos comentarios. Quiero el cábala. Ok, hermosa. Ok, hermosa. Ya sabes cuál es la inversión. Solamente para los cinco primeros. Bueno. Gracias. Ya veo dos yapes. Solo tenemos tres cupos. Entonces, accionar. ¿Sí? Bueno, esto es el arca de la alianza. Y el arca de la alianza es un cofre sagrado. ¿Qué contiene? Piedras preciosas. Y también los diez mandamientos de Moisés. Entonces, ¿qué más? ¿Qué representa esto? Mira, tú puedes decirle a alguien que te regale o tú misma comprarlo. Esto es un regalo que a mí me trajeron de Brasil. Es un co... Es el arca. El arca de la alianza. Y esto tiene mucho valor para el inconsciente colectivo. Porque aquí se guardaba lo más valioso que es. ¿Y cuál es lo más valioso? Pues... Esta, ¿verdad? Los diez mandamientos. Entonces, en este tiempo. ¿Qué vas a poner tú allí? Ok, gracias. María también ya confirma. Tenemos solamente dos cupos. Entonces, tú puedes también construirlo. Pero si tú lo compras, chévere. No sé, a mí me trajeron de... A mí me trajeron de Brasil un regalo. Y justo después de ese regalo llegó mi... Llegó lo que les voy a compartir. Es un acto psicomágico. ¿Qué vas a escribir? Estos son los diez mandamientos. Y de ti... Y tú vas a tener diez anhelos, diez metas, diez... Diez proyectos de vida que tú deseas cumplir ese 2024. ¿Y qué vas a hacer? Vas a escribir en una hoja. Vas a escribir en una hoja. Y vas a escribir en tiempo presente, con verbo de acción. Y si deseas también al este, al Arca de la Alianza, puedes poner monedas, piedras preciosas. Y lo vas a tener en tu casa. ¿Y qué es esto? Lo más sagrado. Y esto va a regir tu vida. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que escribas tus anhelos? Es esto. Yo soy muy feliz y muy agradecida. Ahora mismo, ¿qué quieres lograr este año? ¿Qué quiero vender diez departamentos en la ciudad de Huancayo? Gracias, gracias, gracias. Y ese papelito vas a guardarlo dentro del Arca de la Alianza. Tu inconsciente, tu historia, tu árbol genealógico, sabe que en este cofre solo tienes lo sagrado. ¿Sí? Eso es una cábala, es una metáfora viva para hacerte recordar que todo lo que desea tu corazón lo vas a tener. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les gustó esta última? Y escribe 555 si lo vas a accionar. ¿Sí? Esta metáfora te gustó del Arca de la Alianza. Escribe 5555. ¿Quieren uno a más? Escribe 555. Y el último regalo para todas las personas que han estado conectadas es esta. ¿Dónde está la billetera? Bueno, pero quiero escribir que están escribiendo 555. Ok, ya se va. Solo tenemos un cubo para las 5 personas. Ok, la última es que tú vas a tener de esas 10 metas. Dice San Helo es que tú quieres lograr escritos en tu billetera. Vas a tener escritos en tu billetera. ¿Sí? Vas a tener escritos en tu billetera y ya sea igual. En tu billetera vas a escribir. Yo soy muy feliz y muy agradecida ahora mismo que vendo los 10 departamentos en la ciudad de Huancayo. Por ejemplo, es mi caso, ¿no? Yo soy muy feliz y muy agradecida ahora mismo que tengo mi peso ideal. Gracias, gracias, gracias. Ahora mismo mi peso ideal. Es decir lo que tú deseas y lo vas a tener en tu billetera. Y cuando estás en el semáforo o estás cansado, tú ves eso y lo lees y te llenas de energía. ¿Sí? Gracias, gracias. Ya tenemos solo un cupo. Tenemos solo un cupo. Tenemos solo un cupo. Ya se hicieron efectivos los yapes. Tenemos solo un cupo. Si estás viendo por diferido, esto es válido hasta mañana en el mediodía. Entonces, solo tienes que escribir. Quiero mi cita de cábala y metáfora. Tenemos un cupo. Espero que seas tú. Y simplemente yapear en los 29 soles. Después de los cinco cupos va a su precio normal que son 333 soles. Una sesión personalizada de tus metáforas y cábalas para ti. ¿Sí? Entonces, amigos, amigas hermosas, gracias, gracias por esta noche. Ya te di las claves de las cábalas. Solo está en ti accionar para que este 2028 sea extraordinario. ¿Sí? ¿Quieren una última? Si es así, quiero 15 comentarios que diga 8, 8, 8, 8. Si hay los 15 comentarios, voy a invitarles. Les voy a compartir la última cábala de mi maestro Alejandro Jodorowsky. Pero quiero 15 comentarios que digan 8, 8, 8, 8, ¿sí? Si no hay 15 comentarios, no compartimos la última cábala aprendida de mi maestro Alejandro Jodorowsky. Va una de su... Su... Su maya, su maya, gracias. María van dos, faltaría. Y el último comentario. El último comentario. El último comentario. El último acábala. Ok, ok. Vamos, uno, dos, tres. Van tres. Van cuatro. Van cuatro. Entonces no lo damos. Ya lo damos en la sesión personalizada para las personas. Alejandro Jodorowsky es un maestro psicomágico. Y bueno, yo me preparé con Cristóbal Jodorowsky, que es su hijo. Y también él ya partió, pues, ¿no? Partió para el otro plano. Pero él nos compartió una... Un acto psicomágico muy poderoso sobre el dinero. ¿Sí? Y en honor a la gratitud a las personas como María, Sumay, Sonia, que han escrito el 8-8, voy a compartirles. Vas a agarrar tu billete. Yo tengo este billete bolívares porque tengo una amiga muy especial que es como mi hermana. Según ella y yo somos como que hermanas o madre e hija en otro tiempo, ¿no? Y este... El día de hoy ella llegó a Perú. Ella es ahorita... Ella es norteamericana, ¿no? Pero su país de origen es Venezuela. Yo tengo este billete que ella me regaló, cuestión de 100 bolívares. Porque cuando ya Venezuela vuelve a la tranquilidad, vamos a viajar a su país. Entonces... Y también mi billetera siempre cargo moneda del dólar porque es una forma también... de decirle a mi mente que estoy preparada para todos los países y para todas las ciudades porque el dólar es universal. Entonces, ¿qué vas a escribir en tu billete? Vas a escribir dinero. En este momento vamos a escribir... ¿Qué vas a escribir en tu billete? Este 31 a medianoche. Vas a escribir dinero. Dinero te ordeno que trabajes para mi mayor y alto bien. Tú le vas a ordenar al dinero. ¿Qué quieres que el dinero haga cuenta en tu vida? ¿Sí? Dinero te ordeno que trabajes para mi mayor y alto bien. espiritual. ¿Qué quieres que el dinero haga cuenta en tu vida? Esa es la frase que vas a escribir en tu billete. Es el 31 en la noche. Dinero te ordeno que trabajes para mi mayor y alto bien espiritual. ¿Por qué somos espíritus simplemente experimentando una vida terrenal? Lo espiritual también es el sexo porque cuando hay una conexión entre el hombre y la mujer, cuando hay esa conexión, es una conexión espiritual, un alma elige venir a la tierra. Las mujeres somos como una puerta, somos un portal que vamos a ver a un nuevo ser vivo. Lo espiritual también es ser saludables porque como espíritu es dándole buen uso a este cuerpo físico. ¿Sí? Entonces tú vas a escribir en tu billete dinero y te ordeno que trabajes para mi mayor y alto bien espiritual. ¿Sí? Encima de tu billete de 100 dólares o 100 soles o 10 soles o 20 soles del billete que tú quieres. Y en tu billetera vas a tener esa moneda. ¿Sí? Porque el dinero se echó para eso, para hacer un bien a la humanidad. ¿Sí? Eso es el cábala, eso es el acto psicomágico, porque tú le estás ordenando al dinero que quieres que hagas ese dinero para tu vida. ¿Sí? Entonces ahora sí, con eso nos despedimos. Gracias, gracias por conectarte. Si estás viendo en vivo, aún tenemos un cupo para compartirte actos psicomágicos, para compartirte cábalas o metáforas vivas de acuerdo a lo que tú deseas. Entonces simplemente tienes que escribir al 941-98-9015, quiero mi cita de cábala y metáfora 2024. Solamente hubo 5, 5, 5 cupos a 99 soles. Termina esos 5 cupos y regresa a su precio normal que son 333 soles. ¿Sí? Si estás viendo en vivo, tienes la ventaja. Si ya lo ves por diferido, pues ya comenzamos por interno. O sea, solamente hay un cupo. ¿Sí? Válido hasta mañana del mediodía. Entonces, gracias, gracias, amigas. ¿Ese billete ya no voy a gastar, Aurelia? Ya no, porque es como, es como, no lo gastes, lo vas a tener allí. Y el próximo año, en el 2025, puedes regalarle a alguien. ¿Sí? Pero ese, es como que este año, el 31 de diciembre, le vas a ordenar que trabaje todo este año. Y, al término, le regalas a alguien para que se vaya con esa vibra. ¿Sí, hermosa María? ¿Sí? Y si estás viendo por diferido, igual puedes dejar tus preguntas y vamos a estar compartiendo. ¿Sí? Gracias, gracias. Que tengas tus sueños y que pases de lo mejor este 31 al lado de tu familia, al lado de tus hijos, al lado de tu pareja, al lado de tus mascotas, al lado de lo que tú realmente disfrutas. Ha sido un honor, siempre estoy aquí. Estoy más activa ahora en TikTok. Y en TikTok estamos compartiendo todo lo que es la numerología. Porque los números no mienten, los números siempre nos dicen la verdad. ¿Sí? Entonces, aquí igual les dejo la cuenta de TikTok. Si aún no me sigues, aquí estamos todo de numerología. Todo de numerología. ¿Sí? En TikTok estamos compartiendo cada día todo de numerología y mucha información. También hay cábalas personalizadas de acuerdo a tu número. Ahí está el link. Pueden escribirme. También tienen mi número de celular para que me puedan escribir. Y último, último, les invito al reto. El 8 de enero comenzamos con el reto Mujer Viva en Prosperidad. ¿Sí? Entonces, amigas, gracias, gracias. Y reciente conectas. Véalo desde el principio. Está muy bonito esta transmisión. Y gracias a las cuatro personas que el día de hoy ya tienen su cita para, su cita personalizada para trabajar su cábala. Bendiciones y nos vemos el 2024. Chau, chau. Abrazos. Bye.